Buenas noches, Santa Cruz. Bueno, tras nueve meses de ensayo y este infortunio, un saludo desde la Múrga a los... ¡Locanos! Bueno, queríamos decir que llevamos veinti... veinticuatro meses. Bueno, somos un ejército compuesto por treinta y ocho locos. Como podéis comprobar, soy el más canario de la Múrga. Enseñamos en la Asociación de Dados de Vecinos de Achamán. ¡Ya está en mi Múrga! Nuestro director es Ezequiel Barreto. ¡Afición! ¡Nos vemos en Santa Cruz! ¿Cómo me llamaste? ¡Troiano! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos quiero para ti! Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, afición. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias por estar. Y nada, vamos a empezar a leer un comunicado bastante especial, el cual defendemos y rompemos una lanza contra cualquier tipo de criterio. Muchas gracias. Para, pa, para, 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 para... Para, pa, para, 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 para... ¡Qué tremenda pelotera se ha formado con un tema! ¡Qué se ha escrito con la pluma que se usaba en los sesenta! Hoy todo ha evolucionado, menos algunos murgueros que confunden libertades, que confunden libertades y se burlan con desprecio por las tendencias sensuales. Para, pa, para... Hoy rompemos una lanza que lo sepa el mundo entero En Troya no respetamos tanto a gays como al hetero Hay letristas que no entienden que una broma es una broma Si otra cosa bien distinta es el retrogrado y fascista ¡Practicando la homofobia! Yo no culpo a la fufa La decana de las burgas Culpo a los que han permitido Una letra en plan burla Yo me quedo con la antigua Dirigida por Enrique Que estas cosas las decía disfrazada de ironía Con humor y simpatía Y al final con esa letra que humillaba y no respeta Se limpiaron el... ¡Cubanito soy señores! ¡Cubanito es muy formal! ¡Vale más ser cubanito! Aunque usted lo tome a más ¡Repetimos! ¡Cubanito soy señores! ¡Cubanito es muy formal! ¡Vale más ser cubanito! Aunque usted lo tome a más Muchas gracias Con su permiso nos quitamos el tocado Bueno, nuestro primer tema vamos a hablar de todo tipo de gente gente que se pega todo el santo día con el whatsapp cuando se acaba la batería no son nadie gente que no sabe circular por la rotonda que provocan un atasco con la voluntad de mirar el accidente al lado etc, etc, etc pero al final yo me quedo con la gente solidaria que es la gente que realmente vale y cuando vale la pena van y ayudan sin nada así que para todos ustedes espero que les guste hay gente de todo tipo muchas gracias 1, 2, 3 hay gente de todo tipo y todo tipo de gente hay distinto comportamiento que tú verás en la sociedad hay gente de todo tipo y todo tipo de gente hay atento que ahora te traigo un tema con personalidad ahora te toca a ti prepárate a recibir monólogo de murguero y si te pica peor pa' ti situaciones que se ven cualquier día por ahí si reflejado te ves la culpa no es mía tú eres así hay gente de todo tipo y todo tipo de gente hay distinto comportamiento que tú verás en la sociedad 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 guasapeando 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 enganchado todo el día no paras de guasapear concentrado en el teclado ya no hablas con nadie más si la vaca ya se acaba enchúfalo Ramón tú no eres nada guasapeando 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 desde el tránsito aconsejas que no debes guasapear algo grande de su coche no se debe de anhejar las palabras que tú escribas ño, este diccionario tan canario uno, dos, tres te quedas siempre para guasapeando 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 No te vuelves nunca buenos días, te agobias siempre con tu coche en autopista, pegado atrás de pararte cacho cabrón. En las rotonas no te verás circulando, pero da igual tú te mojeras insultando, eres un máquina provocando atascos por bullonear el accidente al otro lado. En cualquier cola tú te cuelas de carita y disimulas con lo de una preguntita, si eres pesado que repites siempre todo, si eres pesado que repites siempre todo, si eres pesado ya está bien. Termina ya, que si joder, que ya está bien, que más pesado que ya ser, ya ser, ya ser. Eres geriondo, fuerte un geriondo, pues vas dejando tu basura donde vas, donde vas, da igual el sitio y no te cortas, cualquier lugar bueno es para ti, para ti. Y en la playa o en el monte, tú ejerces de cochino, porque ese es tu destino. Y no recoges, a lo mejor te sudas, dejas tirada tu mierda y no te inmutas, y te da igual una papelera y cogesla. Eres la llena de la playa, las jornillas, varias chapas mientras el niño en laona, la pobreza y la paz es la pata que llevó, de allí rotando hasta aquí. Es el hondo, por tu medio hondo, pues vas dejando tu basura Donde vas, donde vas, traigo al sitio y no te cortas Cualquier lugar bueno es para ti, para ti De romería, de carnavales, no ejerces de cochino Porque ese es tu destino Y no recoges, a lo mejor te sudas Dejas tirada tu mierda y no te inmutas Y te da igual una papelera y cargas al Lombro la nevera y la tiras a un barranco Y en el monte coges todo y lo metes en la bolsa Caminas, cuélgate un pino Un hediondo, pero pino Hediondo, por tu hediondo, eres tú Si eres tú de los que va la moda Y en Navidad a tu casa pones mona Y del barco en juegas a Papá Noel Vaya orterada Que empieza bien limpito y perfecto Ya que este pegue queda todo tieso Y así termina lleno mierda y está bien ahorcado Tienes que ser que más bombillas pongan su cuerpo Pa' mantener la usa casi un generador Contigo un elco en Navidad Estás contento de verdad Si eres precavido y cualquier cadena Por si acaso mandará Haciendo amigos para que el dinero Entre aquí Si no lo revirás Tendrás mala suerte Ocho años sin final Como no quiero que eso a mí me pase Reenviar 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 Sentir Y compartir Tú eres así De solidario Y en cada maratón Tú estás ahí Colaborando Tu bolsa Llevarás Y ayudarás Siempre apoyando A los que más están Necesitados Es triste comprobar A donde hoy Nos han llevado Miseria y hambre que Con caridad La parcheamos Vergüenza no les da A los que están Mal gobernando Culpable De lo que Está pasando Tanto ladrón La corrupción Son un fracaso Mala gestión Sobran políticos Aquí Tu privilegio Yo a sufrir Son sinvergüenza Y no hay perdón Falso de mied Está No hay perdón Hay gente de todo tipo Primer tema de los troyanos Que se fundaron en el 2013 O sea que son Pues muy jovencitos Con también su afición Como pueden ver ustedes Vamos a escuchar a Ezequiel Subdirecto En nuestro segundo tema Vamos a hablar De un banco Muy especial Realmente Él va a ser El protagonista Del tema Y en él Van a sentarse Una serie de personas Canarios Que lloran Por todas las cosas Malas que le han pasado Y que su gobierno Está pasando factura Así que con todos ustedes El banco De los canarios Muchas gracias Déjame que te cuente algo 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 Déjame que te cuente algo, son historias que cuentan bancos, sí, como este que ves. Bancos donde se sienta gente, con un sueño que poco a poco ve desaparecer. Los hay de piedra, de madera, de metal, donde se sientan a diario, no sé cuántos mil canarios, esperando algún milagro, algún milagro. Esperando que su gobierno lo rescate de este infierno al que les dejó caer. Poco a poco van observando, los recortes van aumentando y no hay nada que hacer. Recortan en educación y sanidad, pero le inyectan los millones, para rescate a esos ladrones. Y el pueblo paga y se jode, en este banco de pobres, el pueblo siempre se jode, se jode. Y mi padre se acaba de jubilar, para lograr los escurros dos años más. Cobra una mierda de pensión, 67 cumple hoy. Para el político con poco bastará, sentado el culo en un sillón. No te hace falta estudios ni titulaciones, ya te pondrán un asesor. Y ahora mi padre, coño, tiene que pagar. ¡Vergüenza la médica mesos que son de necesidad! Que paren ya, como mis padres miles que de solas son. Su vida en el trabajo dio, y de su sueldo al Estado aportaron 40 años de sudor. Para que vengan a imprimir lo más de viejo, aquí su hijo le dice que no, que no. Está ya y sale estudiante, en un restaurante, currando está. Por la noche se duerme entre apuntes de historia, quiere aprobar. Sueña que se gradúa, aquí en la laguna, quiere hacer derecho. Su padre en el palo, y una madre que echa una mano fregando los suelos. Y le acaban de comunicar, que en su beca de negada está. Pues han subido la media, y la pasta no le queda, y la tasa por las nubes se va. Otra joven de Canarias, que se sienta en nuestro banco, a llorar pues ya no puede más. Y Pauli no lo permite, pues sus hijos ya la pueden pagar. Pablo es un muchacho inválido, en difícil situación. Sol y a su mujer, hoy lucha por él, el gobierno suprimió. ¡Aquella paga con la que poder costear, ayuda profesional! Ahora ya se ha acabado, y como Pablo, hay cientos de miles más. Que aquí se esperan, la joven se esperan. Tic-tac, tic-tac, déme ayudarlo. Tic-tac, tic-tac, perro a bañar. Tic-tac, tic-tac, dale un paseo. Lleva en una silla y tú puedes caminar. Tic-tac, tic-tac, son los más débiles. Tic-tac, tic-tac, rabia me da. Tic-tac, tic-tac, saca la pata. De lo que le diste a los bancos con un pico te da. Por cuanto tiempo te llegas y la sanidad, por favor, contéstame. Maurino, hoy como Pablo, hay más canarios que no van a osciten. ¿Y quién es miedo? Pues hoy es siempre. Tic-tac, tic-tac, cierra el kilófano. Tic-tac, tic-tac, mejor será. Tic-tac, tic-tac, que te presiden. Si no tienes pata, tenlo claro, no tendrás sanidad. Manolo es un albañil calzado con Marta. Tiene dos niños, Fermín y Carla. La típica familia canaria. De cuando la construcción ganaba una pasta, un MV y una gran casa, con ambos créditos se compró. Ahora que la gente se cae en el paro, el mes pasado se le ha acabado. La carta de pago le han pasado. Su coche hoy lo conduce, un oportunista, que trabajaba en la financiera, ya que su vida le financió. La carta de pago le puso, porque de su casa lo echa a los gustos, no lo llora por su futuro. Sus hijos ven a su padre desarbolado, a casa de abuelas se han mudado, hasta que cambie la situación. Encima viene una chula, una diputada, desde Madrid nuestra propia cara, que no jodamos la mamarracha. Una falta de respeto a los parados, que son millones y acabreados, sufriendo reportes de razón. De razón, de razón, de razón. Un, dos, tres, tres, tres. Ahí está, sentadito el banquero esperando que el gobierno le siga pagando, siga rescatándolo con mi sudor. Ahí está, el político que engaña al pueblo, recortando nuestros privilegios, derechos de sangre y sudor nos costó. Ahí está, empresarios que por avaricia compraron la isla para urbanizar. Y ahora buscan exprimirme entero mi casa, mi sueldo y mi dignidad. Crecitos que pillaron a dar a quien pedía coche, chale y un bungalow para su tía. No se preocupe que España avanza, esta burbuja ya no está allá. ¿Quién me vivió? ¿Quién me engañó? Un responsable. Quiero saber quién es también tras el culpable. Porque aquí solo lo hemos pagado los jodidos ciudadanos los puteados. ahora ya no me das ese crédito fácil ahora vas y me quitas la casa en la calle me quedo sin una ilusión. Ahora ya salida no está en tus prioridades en educación ya no te gastas robando al anciano alta de su pensión. Ahora ya la subida de todos señores se hace por cojones y sin rechizar los impuestos explotan de nuevo para luego a los bancos ir a rechazar fuera de aquí chuma porque nos han mentido es triste ver padres llorar frente a sus hijos y usted me pide más sacrificio solo me queda el suicidio traigo de aquí vaya a robar para otro lado al menos yo como cana yo me he cansado más de 300 milos parados que en Canarias hoy tú dices y tú mirando y tú mirando hacia otro lado hacia otro lado este es Tu Banco segunda canción de los troyanos segundos participantes de esta noche nos vamos con nuestra despedida espero que se lo hayan pasado bien muchas gracias carnaval 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 oye soy buscando la mejor manera de decirte adiós carnaval 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 Llegará ese día y los troyanos te recordarán Sigo siendo el mismo que no tengo una final Para papá Ahora está de moda la despedida, ponerse a bailar Una mano arriba, ahora de lado, paso pa' atrás Pues coño no me sale, será que soy de otra identidad Las burgas le hicieron para criticar Para papá Si quieres bailar mi despedida, ponte a bailar A lo que quieras No me apunto al carro de la alterada, mano pa' allá Haz lo que tú quieras y disfruta del carnaval Los troyanos son los que a ti te seguirán Para papá Carnaval ¡Vamos a abrir los apuntos! ¡Vamos! ¡Ca-naval! ¡Muchas gracias por compartir este ratito tan agradable con nosotros! ¡Gracias de verdad! ¡Nos vemos en la calle! ¡Ca-naval, ca-naval, ca-naval ¡La compartas a la baila adelante! ¡Ca-naval, ca-naval, 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 ca-naval Carnaval, 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 Carnaval. Aquí están los troyanos despidiéndose de esta tercera fase en el puesto que les ha tocado, el segundo lugar de la noche. Se preparan ya burlonas, nosotros hacemos un alto en el camino y posteriormente los saludamos, por supuesto que sí.